Se está conectando, ahí estamos. Hola Oscar, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches Enrique, ¿cómo estás? Aunque no nos conocemos personalmente, pero nos debemos eso, en algún momento encontrarnos. Cuando nuestros cuidadores nos dejen ir a Buenos Aires y los dejen salir a ustedes, pero por supuesto que un buen café tomaremos y conversaremos sobre estos temas. ¿Cómo sigue Buenos Aires por ahora? Y Buenos Aires se está relajando un poco el tema este de la protección, entre comillas, que nos quiere brindar los gobiernos a la fuerza, se la pidamos. Y está después esto, está un poco relacionado con el tema de hoy, de cómo la gente acepta mansamente órdenes de los gobiernos sin analizar de que corresponde, la vida de cada uno corresponde, bajo su responsabilidad, llevarla a ellos mismos y no cumplir órdenes de terceros que no saben, que no tienen ni idea de lo que pasa a cada persona y que cada uno es un hecho distinto, es una acción distinta, es una situación distinta de cada persona. Exactamente. La gran tragedia, voluntad general, democracia, positivismo legal y el mito de la autoridad. Explícanos el título, qué te llevó a ese título y qué es lo que querés. Esto se me ocurrió ya hace unos años, de ver cómo la gente o cómo en general se va llevando los individuos, van aceptando lo que te decía antes, van aceptando órdenes del gobierno porque creen que es necesario que exista una autoridad para que pueda funcionar la sociedad. Esto de la voluntad general viene de la época de, fundamentalmente se inicia con la época de la Revolución Francesa. Un poco a contramano, como vos sabés o como saben la mayoría de los que van a estar escuchando, mejor que yo a lo mejor, seguramente, que en Europa hubo dos corrientes. Una derivada de Inglaterra, que derivó en la Carta Magna y en la Declaración de Derechos, y en la Limitación de lo que le hacían de las Limitaciones al Rey, y la Corriente Francesa o Continental, fundamentalmente desde la época de la Revolución Francesa y de Rousseau, que fue el que usó por primera vez la expresión Voluntad General. Voluntad General, según él, son intereses particulares que se unen en un pacto conducente al bien común. Ese pacto es lo que se llamaba un contrato, o sea, a pesar de que ya Locke usó el tema de contrato social. Contrato social es, según Rousseau, es la voluntad general que si no es propiedad del contrato que da paso a la sociedad como a la soberanía. Y acá también está el tema de la soberanía. Es decir, cada persona es soberana de sí mismo, y es la única soberanía que existe. Porque de lo contrario, si la trasladamos, la soberanía política o la soberanía nacional o la soberanía popular, significa que estamos en un colectivismo en donde una entidad supraindividual, como son los gobiernos, que tienen la posibilidad de ordenar o de decirle a cada uno de los individuos qué es lo que tienen que hacer, cómo conducir sus vidas y demás. Este tema lleva a que la voluntad general, según Rousseau, tenía que ser unánime, supuestamente unánime, pero finalmente también reconoce que no es posible que haya que los intereses particulares sigan existiendo. Y entonces deben, es lo que él dice, de que tienen que reunirse, fundirse en un interés general, en una voluntad general, para que se puedan, que todos tengan las mismas ideas sobre las cuales necesidades a satisfacer por los medios, para cumplir sus fines. Entonces llega a que la voluntad general es lo que decía la mayoría. Ya no es tan voluntad general, sino que es una mayoría. Y ahí, por ahí, se llega a la democracia. Entonces, con la democracia se elegiría lo que corresponde o lo que la gente considera a las personas para representar a las ideas generales. Pero eso no existe. Lo que existe son, volvemos a lo mismo, existen ideas, existen intereses particulares y cada uno va a pensar distinto del otro. Lo que no se necesita es una autoridad que le diga a cada uno o reúna una supuesta mayoría de opiniones para resolverlo a través de una democracia. Eso, y pasando al tema de... Bueno, el contrato social, en definitiva, antes de pasar al tema de la democracia, es un absurdo porque nadie lo firma el contrato. ¿Qué es un contrato social? Exacto. Es un contrato que lo muestran o no lo muestran, es una entelequia, digamos, el contrato social, donde dicen que la mayoría o todos se ponen de acuerdo, lo cual no es cierto. También resulta absurdo pensar de como que la gente o que los individuos puedan aceptar un contrato de esta naturaleza que permitiera a otros determinar en forma permanente lo que podría hacer o dejar de hacer con su propiedad, dado que al hacerlo estaría rindiéndose indefenso frente a semejante tomador definitivo de decisiones. Es decir, al trasladar su responsabilidad, o es decir, al tomar la responsabilidad de gobernar a otros, y que el individuo, en definitiva, no tenga una... y que mejor dicho, que esta entidad tenga la jurisdicción de última instancia y la posibilidad de cobrar impuestos, hace que fuera prácticamente hacer lo que quiera y disponer de la vida y de la propiedad de los terceros. Y además es inconcebible... Oscar, te hago una pregunta... ...del poder que está delegando y de lo que pueden llegar a hacer sobre ellos... Se está... Vos me escuchás bien porque sale cortado. Yo te escucho cortado. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Lo que te preguntaba, cuando la gente vota, cuando la gente delega en el gobierno, ¿se da cuenta del poder casi absoluto que está delegando en ese momento? ¿Tiene conciencia de eso? No, no, no. Evidentemente no tiene el... Sacándonos a nosotros, digamos, una ínfima parte de la gente que compone, de los individuos que componen la sociedad, a los liberales, a los libertarios, a los ANCAP, los liberales más o menos, te voy a decir, que no tiene coincidencia. La verdad, la gente no... Por eso sucede lo que sucede. Por eso la gente, con el tema de la democracia, que es un tema... Se confunde, digamos, en general. La gente confunde democracia con libertad. Es totalmente... No tiene nada que ver. La democracia es un... Es nada más que elegir a determinadas personas por mayoría. Y gobierno democrático no quiere decir absolutamente nada. Porque en definitiva los gobiernos... Por eso los gobiernos no son democráticos o antidemocráticos. Un gobierno puede ser muy democrático, haberse elegido por mayorías y terminar siendo una dictadura. Eso no significa nada. Los liberales clásicos fueron... Bueno, me estoy separando de los... No estoy yendo a la pregunta que vos me hiciste. Pero quería llegar después un poco a eso. La gente no tiene idea... Vos sabemos que el 90% de la gente no tiene idea de lo que está votando. Ni por qué, ni para qué está votando. En definitiva, las mayorías se obtienen... O lo mejor dicho, los partidos políticos. Y no solamente en Argentina. En Estados Unidos lo mismo. Digamos que el país que llamó de la libertad hoy tiene... Hoy, si al lado de lo que era... De las ideas de Jefferson o de Franklin o de Madison o de Hamilton, no tienen nada que ver. Sabemos que... Que ha venido perdiendo libertad desde Estados Unidos a través de los doscientos y pico de años que están desde... Desde esa constitución de 1776. Y la gente cree que ir a votar es una... Es una... Digamos un... Como dicen... A veces dicen... El día de la fiesta de la democracia. No es ninguna fiesta. Es elegir a representantes que tienen... Que es peor todavía. Porque la gente, cada uno... Tiene distintas ideas de lo que... De lo que... De lo que pretende de los dirigentes... De los... De los... De los gobiernos a los que va le va... De los que va a... A elegir o a ponerle su voto. A qué partido le va a poner su voto. Y como en definitiva esto es un... Se hace en colectivo. Es colectivismo. Los partidos para... No, no, no... Los partidos... O las... O los dirigentes de los partidos. En general tienen sus propios intereses. Y los intereses... De los intereses de la gente realmente... Les importa poco y además aunque les interesara no lo pueden solucionar. Cada uno tiene que ser... Solucionar sus problemas con su responsabilidad individual. Los partidos en definitiva... Dicen falsedades, falacias, mentiras. Montones... Y ganan quienes más mentiras dicen definitiva. Y a eso iba que... Por eso la gente no tiene idea de lo que vota. Y cree que... Se crean símbolos, se crean mitos alrededor de determinadas personas. Que hace que la gente los vote como si fueran fanáticos religiosos. En definitiva los gobiernos se los... Si yo llamo gobiernos porque los estados, digamos, es una entelequia. ¿Qué es el estado? No existe el estado. El estado no existe. ¿Eh? El estado no existe. No, no existe el estado. El estado es un nombre... Yo le digo que es un nombre que... O personificaron a un nombre que se le dice estado. Para que los gobernantes puedan delegar en alguien que no existe sus responsabilidades. Y achacarle los desavisados que hacen. Entonces, a uno... ¿Quién es el estado? ¿A quién lo van a acusar al estado? Entonces, los gobernantes quedan indebles, impunes de los desastres que hacen. Y además, vos fijate, sabés, que los... Que como no tienen responsabilidad alguna por sus malas acciones. No tienen responsabilidad ni pagan por sus malas acciones. No les importa nada. Si se equivocan... Vos te equivocás con una empresa, vas a la quiebra. En el próximo estado, bueno, emitiremos un poco más de papel pintado y cubriremos los errores que cometimos o que la arregle el próximo. El otro día estábamos conversando con Ricardo Manuel Rojas, que lo vi que ingresó acá en la charla. Sí, porque hablábamos sobre... Es mi maestro en todo esto. En realidad, él tiene... Es mi maestro. La tiene muy clara. Y estamos hablando de una figura legal que hay entre particulares que se llama daño al proyecto de vida. Había sido que al estado no le podemos demandar por el daño al proyecto de vida. O sea, todo esto que esta gente que perdió su pequeño negocio y se queda sin negocio por una cuarentena que no sirvió ni va a servir para nada, no le puede demandar al estado por el daño que le hizo. Por eso te preguntaba, ¿son conscientes los votantes del poder que le están dando a eso que es una entelequia que la denominan estado? Es complicado, ¿no? Sí, es complicado porque el lavado, yo lo llamo el lavado de cerebro y la manipulación que se viene soportando en los últimos... Desde siempre. Antes era el derecho divino de los reyes y entonces la gente creía que había que obedecer a los reyes porque venían, los mandaba Dios y cuando perdieron esa posibilidad, o decimos, después justamente de la Revolución Francesa, sobre todo, que se rechazaron el clericalismo, entonces se contrataron intelectuales para justificar la democracia y la elección de gobernantes. Y en definitiva, si nos ponemos a pensar las dictaduras o lo que la gente vota, en definitiva vota autoridades para que los gobiernen, lo cual es totalmente irrazonable eso. Irrazonable porque... Irrazonable desde el punto de vista individual, porque si hay un grupo de gente que necesita tutores para que los gobiernen, que los voten, o si creen... Pero si se necesita tutores, ¿cómo? Los que necesitan tutores van a votar a los tutores. Es una cosa que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Las constituciones... Es decir, volvemos a lo que ya dije antes. Los votantes en realidad no tienen idea de lo que están votando, no se dan cuenta de la cantidad de poder que le dan a terceros con un simple voto y que lo demás... Y como no está restringido, como las constituciones originales o las ideas originales que fueron totalmente pervertidas, las constituciones como que nacieron para darle... para limitar el poder de los gobiernos, en definitiva, después, cuando uno le da poder a los gobiernos, o le da poder a determinadas personas, a esta institución, gobierno y a los gobernantes, y después dicen que los van a limitar, es realmente contradictorio todo este tema, porque una vez que tienen poder, y que puede ser que al principio estén limitados, después empiecen a utilizar ese poder para buscarle las alternativas a cada vez ser menos limitado. Esto definitivamente el problema es que la democracia no cumple la función para la que supuestamente los que gustan de hablar de ella, no cumple esa función, porque en definitiva, vuelvo a repetirte, se eligen representantes que luego de las elecciones van a hacer lo que les parece, sin tener en cuenta lo que las mentiras o las falacias, o lo que no hayan sido mentiras, porque en definitiva, la fluidez del poder, hace que vayan para caminos distintos a lo que quiere cada, de lo que pensó cada uno de los que lo votó, y para qué lo votó. Y además... ¿Qué te parece, Oscar? En nuestra constitución es clara, habla de república, y muchas veces dentro de la constitución, la democracia no la dice, esa palabra no la usa nunca. No, no. Además de no usarla, la república viene, viene, digamos, de las ideas de las inglesas, y sobre todo de la constitución norteamericana, en donde hablaban de que había poderes independientes, y pesos y contrapesos. Pero eso yo pienso que fue nada más que una ilusión del liberalismo clásico, que llegaba a pensar de que eso podía subsistir en el tiempo, porque... vos fijate que las propias constituciones, las propias constituciones, y ahora vamos un poquitito al punto del positivismo legal, las propias constituciones son tanto las de Estados Unidos como la Argentina, la Argentina más todavía, pero como hice, como eso lo aprendí de roja, o mejor dicho, lo refresqué con roja, las constituciones fueron como la garantía de los derechos que le dan a los hombres, de los derechos que le daban a los habitantes, fueron, en Estados Unidos, volviendo un poco a eso, las discusiones que hubo antes de hacerla, era si iban a poner garantías, si iban a garantizar específicamente con una declaración de derechos, y muchos se oponían diciendo que los derechos eran anteriores a cualquier constitución y a cualquier gobierno, y que no había necesidad de ponerlos, porque era de hecho, de hecho y de derecho, esos se reconocían sin tener que necesidad de que ponerlos, pero después en las enmiendas los pusieron, eso ya es positivismo legal, es decir, en lugar de reconocer los derechos que son anteriores a los gobiernos, parecerían que son los gobiernos que los otorgan, eso es positivismo legal, y la Argentina, directamente el artículo 14, a que tanto alabamos los liberales, en realidad es hijo del positivismo legal, porque dice que reconocen los derechos, enumera el reconocimiento de una cantidad de derechos, eso parecería que la constitución lo está a decir, que los que hicieron la constitución o la firmaron, la declararon, están reconociendo ese derecho y que en algún momento también si se les ocurre pueden eliminarlo, que es lo que sucede en el futuro, además, el tema de las constituciones es muy relativo, eso también fue pan para hoy, hambre para mañana, porque con el tiempo y con las justicias que se convirtieron en justicia política, mejor dicho, justicia política, que también tenían la justicia al ser nombrada, al ser parte del mismo gobierno, de los poderes del gobierno, terminan teniendo ideas políticas y votando de acuerdo a su idea política y no a garantizar los derechos. Lamentablemente, como dice también Ricardo Rojas en su libro Fundamentos Praxeológicos del Derecho, el derecho tomó un camino distinto al económico o a la teoría económica a partir de la Praxeología de Mises, que es la acción humana y en lugar de basarse en las relaciones de los individuos, en las interrelaciones libres de los individuos, se supuso en general o prevalece la idea de que las leyes tienen que ser dictadas por una autoridad. ese es el positivismo legal, es decir, en lugar de decir para qué sirve la ley, qué es la ley de lo que se preguntaba Bastiat, por ejemplo. Bastiat, la ley, ¿eh? Justamente, Bastiat se preguntaba eso y planteaba de que era el, como digamos, la defensa colectiva de los derechos individuales. Exactamente. Eso estaba hecha, pero hoy por hoy no están hechas para eso. No, eso evidentemente en lugar de ser, en lugar de ser, de preguntarse, preguntarse los individuos, la gente, ¿para qué sirve la ley? La ley como institución, en definitiva, con que esté aprobada por una autoridad, la mayoría lo acepta como bueno, o como o como que haya que cumplirla, aunque y que sea necesario el uso de la fuerza para ponerla en práctica o para o para o que le dé al poder el uso de la fuerza para perseguir a los que no a los que no la no la cumplen aunque sea de base de base inmoral la ley. Uno no tiene que olvidarse de que la persecución a los judíos en la época de los nazis era una ley. Era legal. Había una ley que permitía. Las leyes hechas a partir de que no tengan en cuenta desde mi punto de vista de yo por ahí eso roja no le gusta el término de derecho natural pero yo creo que los derechos a la vida la libertad y la propiedad como son derechos hay dos alternativas o uno piensa que los dan los reconoce alguien y ese alguien quién es alguien superior a los demás como decía Bastiat se creen que son una parte de la no forman parte de la humanidad sino que son seres superiores entonces ellos pueden reconocer o dejar de reconocer derechos o son anteriores entonces yo creo que los derechos individuales los llamados derechos individuales también se le podría llamar naturales no en el sentido de que los los hombres tienen esos derechos y los van descubriendo a lo largo de la historia de la humanidad que proceder de esa forma es decir que y respetando la vida es mucho mejor para ellos que estar que proceder de forma agresiva u ofensiva y entonces los liberales tenemos yo creo que el liberalismo es un concepto ético no sé qué pensarás vos no y no vamos a defender el liberalismo o vamos a proponer el liberalismo desde el punto de vista económico como es el error que fue creo yo un error de lo que sucedió durante muchos años que se defendía el liberalismo desde el punto de vista económico yo creo que el liberalismo se tiene que defender desde el punto de vista filosófico ético y justamente todos estos temas son muy importantes que la gente los conozca los que se dicen liberales porque de lo contrario caemos en que creer que el liberalismo es solamente manifestaciones a través de lo que se llama capitalismo o la economía de mercado no es correcto el liberalismo se defiende desde el punto de vista filosófico ahí coincido con Ayn Rand dijo que el capitalismo había que defenderlo desde un punto de vista ético eso es absolutamente cierto eso es lo que más valoro yo de Ayn Rand eso lo tomó Rothbard después a pesar de la gran pelea que tuvo con Rand que más que todo creo que son una pelea de ego y Rand era muy difícil de tratar y Rothbard tampoco era un tipo fácil ¿no? y entonces si no caemos constantemente en lo que sucedió por ejemplo en la Argentina que Alsogaray ahora caemos en el salimos un poco de la filosofía vamos a hacer un poco de historia porque está relacionado también cuando Alsogaray fue ministro de economía de dos gobiernos y nuevamente se incursionó en el gobierno peronista y solamente a través de la economía eso no tiene futuro porque en definitiva cuando los gobiernos creen que han solucionado su problema de los desastres que hacen entonces los patean y después se vuelven a las andadas y a quien le echan la culpa a los liberales yo de este punto de vista cambiando volviendo un poco tema filosófico y al positivismo legal este tema de que desde el punto que se pueden hacer que las que que las leyes son no son no son el resultado de de del libre de la libre interactuación de los individuos que van que son que la justicia es regular no regular sino solucionar los problemas que pueden ir sucediendo en o las discusiones o los o la o las discusiones o los las distintas interpretaciones de los contratos que van formando jurisprudencia y después se van formando leyes a partir de ahí es decir la ley es al revés es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo en donde determinan que es lo que puede hacer y dejar de hacer cada individuo eso es eso realmente eso nos lleva a este tipo de cosas que como las que hoy estamos viendo desde la cuarentena en donde imponen los criterios bien o mal no importa porque los criterios hay que por los criterios de los gobernantes hay que cumplirlos hay que cumplirlos entonces dos temas que son importantes y que son a mí ejemplos típicos del positivismo legal uno es el tema de la teoría de la explotación y las leyes laborales porque es una de las cosas y la de las leyes laborales y la redistribución y el fundamento de la redistribución de la riqueza las leyes laborales surgen justamente de eso de que se pueden que las leyes pueden determinar pueden obligar a las personas a cómo tienen que actuar y y no y eliminan y eliminan los contratos libres y voluntarios si cada uno si cada persona puede contratar libremente con otro un contrato de servicio y no es más que el contrato el contrato laboral no es más que un contrato de servicios nada más que es permanente en lugar de ser intermitente como pueden ser por plomeros o un abogado o un contador o con lo que fuera son permanentes firmarán un contrato en donde dicen cada parte lo que debe cumplir y se acabó la historia pero el señor Marx que se lo estudia como una gran como un punto de vista filosófico profundo no fue más que un que un charlatán de café en definitiva en su vida trabajó y en su vida había un obrero entonces recomienda cómo actuar recomienda la forma que tiene que actuar sobre que mejor dicho dice que hay explotación que una parte del salario de los trabajadores es la ganancia del empresario sin darse cuenta de que el no existe una parte no no retribuida que existe que el empresario en función del del capital que que arriesga y de ahí creatividad y de la innovación va creando valor ese es el verdadero y parte de ese valor se lo lleva se lo lleva el el factor trabajo pero el factor trabajo como no no es no es distinto al resto de los factores y por qué trabaja en eso el por qué hay gente que se prefiere emplear y no se arriesgar ellos bueno consideran que no están capacitados o que prefieren algo seguro o algo que no es que en el futuro puede dar o no utilidades eso tampoco se sabe al iniciar un proceso productivo entonces eso ha hecho que la que después los los gobiernos utilicen o o manifiesten de que los el trabajo debe ser regulado y esas regulaciones impiden los contratos libres y voluntarios es decir son contrarios a las a la libre interactuación de la gente no sé por qué tiene que ser distinto a los contratos de trabajo a los contratos de cualquier clase de servicios este nada más que es un contrato de servicio permanente nada más que en lugar de ser servicio de ser servicios que son de distintos espacios de tiempo a distintos a distintos a distintos mejor dicho distintos clientes eso bueno entonces cada vez cada vez como vemos cada vez regulan más o regulan a su a su criterio impidiendo que en definitiva lo que quieren proteger en definitiva lo perjudican a los a los que quieren encontrar trabajo porque la Argentina si vamos a la Argentina hoy tomar un empleado es y comprarse un juicio en definitiva entonces cabe menos gente que contrata cabe menos posibilidad de trabajo gracias a ese tipo de legislación y así todas las cosas que van creando los gobiernos con el positivismo legal creciendo creciendo que desde creciendo que las legislaturas van a ser van a cambiar la naturaleza de las cosas que constantemente crean que intervienen en las transacciones particulares las leyes de alquileres las leyes de las leyes de que van protegiendo o desprotegiendo a determinadas actividades las que se van dando a sus propias a sí mismos se van dando privilegios se van dando privilegios en ese sentido fue muy importante un fallo de 1922 del juez Bermejo eso enseñé lo aprendí de Ricardo Roja también lo debe saber del contramiante Sánchez Zanudo insistía mucho con este fallo en donde él ya preveía él presidencia de Antonio Bermejo él expresa él expresa que si aprueban esa ley después sucedería te lo voy a leer la parte pertinente si se reconoce la facultad de los poderes públicos para fijar el alquiler habría que reconocerla de fijar el precio del trabajo y el de todas las cosas que son objeto del comercio la vida económica de la nación con las libertades que la fomentan quedarían confiscadas en manos de legislaturas o congresos que usurparían por ingeniosos reglamentos todos los derechos individuales hasta caer en un comunismo de estado en que los gobiernos serían los regentes de la industria y del comercio y los árbitros del capital y de la industria privada mirá en el año 1922 Bermejo ya se dio cuenta de todo lo que iba a suceder en la argentina y sucedió y sucedió lamentablemente y lamentablemente sucedió porque es una cuestión lógica no no hay no era que él era un para la época era un era digamos muy muy claro muy clarivis muy muy clarividente y se daba cuenta del problema de lo que es de que la de que las de que que los poderes que mejor dicho que las legislaturas pudieran gobern pudieran dirigir otro otro de los grandes problemas del positivismo legal es el fueron los códigos yo considero porque los códigos la codificación que venía es una una tradición también continental y fundamentalmente francesa después de la revolución francesa hicieron cristalizaron las actuaciones o mejor dicho las la la lo que eran las 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 leyes o la la forma de 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 interlacionarse los individuos las cristalizaron y solo eso era válido volvemos a lo mismo eso fue el grave el grave problema que tenemos hoy en día si hay en lugar hay en los códigos indican o pres pres prescriben la forma que tiene que conducirse cada uno en cada situación de la vida es absolutamente contrario a las libertades codificaron y eso también hace que el comercio tiene que ser de acuerdo que diga el código de comercio si uno quiere hacer una sociedad o quiere hacer un contrato y está en contra de lo que dice el código de comercio o del código civil no es válido es absurdo eso eso trae también una pregunta Oscar nos estamos acercando medio al final del tiempo y pero me queda tengo interés en esa frasecita final del título que dice el mito de la autoridad el mito de la autoridad está todo está muy relacionado con estos temas con el tema también de la voluntad general de la creencia en los gobiernos y de el positivismo legal el primero que vio el tema de la del mito de la autoridad fue por lo menos de lo que se tiene noticia o tengo noticia yo fue tiende la botiga y ya lo hizo en mil eso fue en 1548 cuando él dice que la gente que los individuos aceptan la servidumbre voluntaria y entonces creen que tienen que obedecer volvemos a lo mismo que tienen que obedecer a los gobiernos a los reyes en ese momento y dice solo hay una cosa para que los hombres ignoren el motivo no tienen la fuerza necesaria para padecerla la libertad tan grande y dulce una vez perdida la libertad todos los males llegan uno tras otro y sin ella todos los demás bienes corrompidos por la servidumbre pierden su gusto y su sabor entonces dice que la servidumbre que la que la aceptan los individuos se deja de tener no echando a los a los a los a los gobernantes sino dejándolos de servir ese es el mito de la autoridad pero si existe ese mito entonces creen que tienen que ser vivos pero el mito de la autoridad en realidad es un es un libro de lark en rose al cual quería hacer una pequeña referencia porque está el instituto el instituto amagi lo tiene en su proyecto para editarlo con argentina jorge truco lo tiene pero estamos esperando que jorge lo revise la traducción yo tengo una versión en castellano pero no es muy buena entonces él dijo que la iba a revisar y corregir este hombre por supuesto que es un que cree en las sociedades policéntricas y es lo que nosotros llamamos normalmente ANCAP dice que la creencia en la autoridad la cual incluye toda creencia en los gobiernos es irracional y contradictoria dice que la creencia en la autoridad es que la gente cree volvemos a lo mismo está todo dentro del mismo paquete la gente cree que tiene que haber una autoridad y cree en ella en vez es la creencia él dice que es la creencia contraer a la civilización y la moralidad y constituye la superstición más peligrosa y destructiva que haya existido jamás dice ¿cuál es el derecho que tienen es el derecho que tienen los gobernantes a dirigir a las personas si son sus representantes o sus mandatarios no pueden tener derechos distintos a los que le transmiten es decir ¿cómo pueden algo que para cualquier mortal se llama robo para ellos ser el impuesto y el que no lo paga es el delincuente y no los que los cobran estamos en realmente ese es el 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 fundamento de decir que los gobernantes son delincuentes los gobernantes los gobiernos o la institución gobierno es una institución que en definitiva está delinquiendo si nos ponemos filosóficamente por supuesto estamos hablando porque existe eso y decir eso es es realmente llamativo yo en el año 2000 cuando cumplí en el consejo profesional de ciencias económicas llamaron a los contadores que hacían 30 años que se habían matriculado yo expuse algo de estos argumentos y la gente los demás contadores y el presidente del consejo que estaba en ese momento me miraban como bicho raro ¿y este? ¿de dónde? ¿cómo puede venir a decir tal cosa? entonces y los contadores es lo mismo tanto los abogados como los contadores mansamente en lugar de en lugar de 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 rebelarse contra este positivismo aceptan mansamente las órdenes del gobierno como como si fueran palabras santas yo la verdad que mis colegas yo no ejerzo la profesión pero mis colegas yo los llamo que son agentes cobradores de la mafia porque en definitiva los gobiernos son es una mafia como actúan es decir te brindan servicios que no le pedís y te cobran el precio que se les ocurre así es Oscar estamos en nuestro tiempo ya hemos llegado yo quiero agradecer espero que me enjunje que he hecho la gente la gente le haya quedado algo supongo que la mayoría de los que me escuchan lo puede ver cuantas veces quiera en el en el canal de youtube del club lo subimos ahí y también en instagram se sube automáticamente ahora en un ratito muy esclarecedor lo que nos expusiste sobre estos temas y tendríamos que empezar a pensar un poquito más de que no es tan fácil como siempre dice no no esto por supuesto es yo digo una última cosa que lo digo siempre que como yo en esto tomo las ideas la idea del capítulo 15 del manifiesto libertario de rodman nosotros no vamos a cambiar no vamos a lograr cambiar de un día para el otro pasar de este de este sistema colectivista donde las imposiciones vienen desde los gobiernos a una sociedad libre realmente en donde solamente haya los contratos sean ley entre las partes es decir puramente contractual sin coerción pero tenemos que tenerlo como norte porque si no los liberales nuevamente cometeremos el error de querer quedarnos en la mitad y ese sea nuestro norte cuando el norte es el el próximo paso no existe eso invariablemente termina en nada eso esa es mi opinión y creo que eso es lo que tendrían que entender y cuando otro criterio que usan muchos que dicen es tocó el liberalómetro ¿qué es el liberalómetro? la gente el liberalismo es una sola cosa ¿qué liberalismo? es la ética de la libertad eso es lo que tienen que tener claro eso es lo que hay que eso es un problema instrumental pero el tema si la gente no tiene claro eso otro tema quiero agradecerte quiero agradecerte nuevamente Oscar y también agradecerle a todos los que estudiaron presente escuchando esta charla mañana a las 21 otra vez estamos reunidos por todos los canales del club se se publicita qué conversación se va a llevar a cabo así que quiero agradecerle a todos Oscar al Instituto Amagi también y bueno seguimos peleando por la libertad y es lo lo que tenemos que hacer permanentemente que tengan buenas noches yo también quiero agradecerle a todos los que soportaron mi discurrimiento por distintos temas gracias a vos Oscar muchas gracias a ver Enrique o no me